Esta noticia es presentada por Frigo Mag. Esta noticia es presentada por Frigo Mag. Esta noticia es presentada por Frigo Mag. Y también a llevar productos frescos, como decía usted, productos bien empaquetados, bien embalados, a buen precio, porque son capacitaciones que le damos también no solamente para producir, sino que también para comercializar. Van a haber productores de varios puntos del departamento de Itapúa mostrando un poco de lo que están produciendo, vendiendo. Ojalá sea una fiesta el viernes acá de que la ciudadanía pueda abocarse también a venir a participar de esto, que es algo que estuvimos haciendo periódicamente ya años anteriores. Hoy volvemos con esta feria y queremos ir haciendo ya paulatinamente cada mes. Tenemos también bastante afluencia de personas acá dentro del departamento, en la capital departamental, lo que es encarnación, por el tema de los juegos que se están llevando a cabo acá. Y bueno, aprovechando un poco de eso también, productores hoy quieren venir a exhibir, a mostrar todo lo que es la parte de producción de miel, producción de hortícola. La verdad, el tema siempre hacemos hincapié en lo que es comida a base de pescado, porque tenemos también un programa departamental de piscicultura muy grande que también se le ha capacitado de no solamente producir, sino que también faenar eso, despinar, de repente descamar, hacer comidas a base de pescado. Van a haber comidas muy innovadoras, vamos a decir, así como chorizo de pescado, hamburguesa de pescado, que son cosas nuevas que se están implementando hoy día acá. Entonces, croquetas, empanadas, sopa rellena, también productores de lo que es el tema de gallina casera, de huevo, queso, miel, como les decía, la parte de hortícola. Y también se le da la oportunidad también a feriantes, vamos a decir que artesanos, de repente también nos han pedido de venir a exponer un poco acá. Vamos a decir también productores de flores, viveristas, que también estamos trabajando con ellos en un programa que llevamos adelante a través de la gobernación. Y bueno, entonces mostrar un poco lo que se está produciendo acá dentro del departamento de Itapúa y decirle, bueno, invitarle a la ciudadanía que se acerquen, como decía usted al comienzo, consuma lo que Itapúa produce, ¿verdad? Y también produzca lo que Itapúa consume, ¿verdad? Entonces, estamos procurando de hacer de que estos productores puedan tener también un lugar de venta ya periódico, ¿verdad? Para volver a incentivar esto, a hacer ya paulatinamente, como le decía, ¿verdad? Para que también tengan la posibilidad no solamente de producir para consumir, sino que también para vender, ¿verdad? ¿Cuántos productores aproximadamente participarán? Cerca de 40 comités van a estar participando, ¿verdad? Ya de todo el departamento, ¿verdad? Como te decía, también están productores de diferentes rubros van a estar, ¿verdad? Microemprendedores también, ¿verdad? Que de repente, por decirte, personas que se dedican a la actividad como lo que es artesanía también, de repente viveristas y, bueno, todo lo que conlleva ya la parte productiva de autoconsumo también, ¿verdad? Entonces, creo que si Dios permite, porque siempre si es algo bueno, creo que va a permitir, y el tiempo, ¿verdad?, se nos presta, va a ser una gran fiesta acá adentro, frente a las planadas de la gobernación, ¿verdad? Así que agradezco mucho el espacio que nos dan, ¿verdad?, para poder invitar a la ciudadanía, de que puedan venir a participar, ¿verdad?, a hacer un poco lo que es la reactivación económica, porque realmente estamos un poco golpeados en ese sentido, en el hecho, ¿verdad?, de que, como se sabe, ¿verdad?, de repente salimos de una pandemia, vino una sequía muy grande, de repente las cosas se encarecen, ¿verdad?, desde el combustible a todo lo que se... y, bueno, hoy tener producción en el campo, ¿verdad?, conlleva un poco de suerte también a través del factor climático, ¿verdad?, entonces mostrar un poco estos productores guapos, ¿verdad?, que van a estar trayendo acá sus diferentes producciones y con una esperanza, ellos vienen con una esperanza muy grande, ¿verdad?, de poder retornar a sus hogares también, ¿verdad?, con el objetivo cumplido de poder vender lo que están trayendo, lo que están produciendo, van a ver que hay muchas cosas de muy buena calidad, porque también se les ha capacitado, ¿verdad?, lo que es la parte de empaquetado, de repente etiquetado, los precios también tienen que ser bastante accesibles, eso entonces también conllevamos a que eso también pueda ocurrir y, bueno, gracias a Dios que estamos haciendo una buena organización, tenemos el apoyo de ustedes, de la prensa, que también es para que la ciudadanía se entere y que la gente pueda venir a participar y que sea una fiesta más que nada, ¿verdad?, yo creo que ojalá que la ciudadanía se acerque y venir a llevar cosas frescas, ¿verdad?, a ver productores de cerdo también, ¿verdad?, de queso, como decía, de huevo, y de todo lo que es la cadena productiva, cosas innovadoras también se van a estar mostrando, y, bueno, le esperamos realmente y que puedan venir las personas también a comprar un poco la producción de estos productores, ¿verdad? Gracias, Ingeniero. Gracias a ustedes, muy amables. Bueno, las palabras del Ingeniero Pablo Iriarte referido justamente a esta gran feria agropecuaria Consuma lo que Itapúa produce, que se realizará el próximo viernes de 7 a 13 horas en la explanada principal del acceso a la gobernación de Itapúa. ¡Gracias!